¡Hola Banfileños! Bienvenidos a Banfiel TV. Comenzamos con una edición movida y con muchas novedades del programa del taladro, porque además de tener toda la previa del encuentro de este fin de semana ante Gimnasia de La Plata, vamos a compartir todo lo que dejó el encuentro informativo entre el presidente de la institución, Eduardo Espinoza, y los periodistas partidarios. Pero vamos a empezar viendo la presentación de Claudio Vivas como nuevo coordinador del fútbol amateur y de Gabriel Mariotto como director de fútbol. Estuvieron presentes el entrenador Matías Almeida junto a todo su cuerpo técnico y el presidente del club. A su vez, se confirmó la conducción de Ariel Holland y de Alejandro Coan como responsables de la reserva a partir del año que viene. Lo vemos y escuchamos a los protagonistas. Nos pusimos enseguida a trabajar con Matías, y lo primero que hizo, nos llamó la atención, que también estaba con Dani Garnero en esta primera etapa, orientado a esa búsqueda de juveniles. Matías se metió de lleno, se metió de lleno en el corazón del club, en el corazón de todos los bampilenios, pero también en el trabajo, con charlas cotidianas, recorriendo cada uno de los pasillos. Y realmente, bueno, hoy se ve en cancha la cantidad de juveniles que están debutando en primera división, otros que se van consolidando, y otros que estamos preparando de cara al futuro. Bueno, logramos ese ascenso, y este lindo y difícil desafío de primera división. Sabemos y somos conscientes de lo difícil que es esta lucha en estos primeros partidos. Llevamos 15 partidos. Realmente estamos convencidos de que es el proyecto que tiene que llevar Banfe a largo plazo. Y estamos permanentemente pensando en el futuro. Por eso también, hace unos dos meses, la Comisión Directiva le pidió a Gabriel Mariotto que, bueno, que pasase a ser el hombre de confianza, de consulta permanente, el diseñador también de nuestros grandes proyectos, y nos ayudó mucho a reflexionar en aquellos momentos que Banfe estaba realmente por el piso, aún cuando éramos oposición a la anterior conducción, si, bueno, tenía ganas de asumir el desafío de ser el director del fútbol de Banfe. Bueno, Gabriel lo aceptó con mucho gusto, y desde hace dos meses estamos también trabajando todos los días en cómo llevar este proyecto de fútbol de Banfe al que sea el mejor del fútbol argentino, al que sea un modelo en el fútbol argentino, al que sea de vanguardia en el fútbol argentino. Banfe tiene historia, tiene potencial, tiene infraestructura, tiene la decisión política y la convicción de llegar a eso. Y es por eso que también nos vimos ante el desafío de seguir tomando decisiones, de seguir haciendo reestructuraciones. Contamos con un personal actual dentro del fútbol amateur infantil muy valioso, muy comprometido, muy identificado con Banfe. Y a eso le quisimos sumar tener lo que nosotros humildemente pensamos al mejor desarrollador del fútbol juvenil que hoy creemos que puede estar en un club de Argentina, que es Claudio Viva, a quien le doy la bienvenida formal. Desde el técnico de primera división hasta el último empleado del fútbol, transmiten esta pasión por el club, esta transparencia y estos valores que el club quiere llevar todos los días a la casa de cada uno de sus deportistas, de sus socios y la interacción que tiene con la sociedad. Estamos convencidos que Banfe va a tener un proyecto, insisto, de vanguardia, modelo del fútbol argentino que estamos desarrollando, que estamos a mitad del camino y que tenemos que seguir tomando decisiones todos los días para llegar a eso. La apuesta de Matías en dar cuenta de los jugadores de nuestra cantera, de nuestras inferiores, un técnico que no se encapricha en pedir refuerzos inalcanzables para después justificar determinados resultados y esos refuerzos no llegaron, sino que se arregla con los chicos que están, dándole una gran oportunidad a nuestros valores. Tenemos en estos años de Matías y su cuerpo técnico grandes promesas que han surgido de nuestras divisiones inferiores que son el estímulo para el resto de los chicos que están aquí en la pensión. Por eso, el trabajo articulado para que todos estemos a disposición de lo que necesita el técnico de primera división, teniendo la oportunidad que dos profesores que conocen el club como nadie, como lo conoce Matías y como lo conoce todo su cuerpo técnico, que conocen a los chicos de las inferiores como Alejandro y Ariel, se hagan cargo de la tercera división y que Claudio Viva se haga cargo de la cuarta hasta la escuelita, nos da la posibilidad que estos profesionales de gran corazón, de gran talento, de gran sensibilidad, interactúen para que cuando el técnico de primera necesite un valor de las inferiores, ese chico de las inferiores, esté atendido de la mejor manera, esté puesto en condiciones de la mejor manera por los técnicos de la tercera y por el trabajo que lleva adelante el coordinador de inferiores como va a ser Claudio. La llegada de Claudio para mí es muy valiosa, es muy buena a nivel futuro como club, como entrenador de la primera, creo que estamos delante de uno de los mejores formadores del fútbol argentino y cuando le dije ese chiste a Eduardo que prefería a Claudio y no a un goleador era un poco en chiste pero a la vez en serio porque pensando en el futuro del club, los clubes ambiciosos y que piensan a futuro en todas estas cosas que han ido explicando ellos dos necesitamos gente capacitada y con ganas. Bueno, muy contento de estar acá porque en definitiva uno para poder desarrollar la tarea se tiene que encontrar con una institución que provee jugadores al primer equipo que potencia a sus jugadores de la cantera en la primera división con un entrenador ambicioso arriesgado pero que toma decisiones importantes y que le da lugar a los jugadores jóvenes y porque además posee un predio muy lindo para trabajar una pensión en el mismo lugar del trabajo y bueno y un staff técnico que está al servicio de la institución así que con sentido de pertenencia porque es muy importante si bien uno no es de la casa no es del club empezar a tener sentido de pertenencia y querer cada día más a la institución y dar todo por la misma entonces por eso es por eso es la decisión que yo tomé y bueno por el vínculo de tres años voy a estar tratando de colaborar para que Banfield sea mucho mejor que crezca y que sea una de las mejores canteras del fútbol argentino nosotros vamos a coordinar desde la cuarta división trabajar en forma vacunada con la reserva y supervisar todo lo que es el fútbol infantil nosotros yo voy a venir con una persona que va a estar encargada exclusivamente del fútbol infantil pero a su vez vamos a colaborar desde muy cerca para que el fútbol infantil sea importante se potencie y que tenga que nosotros tengamos a la hora de promover jugadores a la novena división un lugar donde podamos contar con muchos jugadores propios así que porque el sentido de pertenencia nace desde muy abajo y a partir de ahí es muy importante que todo vaya de la mano desde abajo hasta arriba ahora nos metemos con el encuentro informativo que brindó este último miércoles en el campo de deportes el presidente Eduardo Espinoza ante los medios partidarios del club allí se hizo un repaso de los aspectos de la actualidad del balance a presentarse el próximo miércoles 26 del corriente mes ante la asamblea anual de socios y se hizo un resumen de los dos años de gestión lo compartimos de los dos años de gestión me pareció muy interesante ya que salen muchas cosas y que el presidente haga esta reunión con todos los periodistas partidarios de Banfield me pareció muy bueno y que sirve mucho también para aclarar muchas dudas que se tienen de alguna manera un pantallazo general de lo que se viene el tema de la asamblea tanto ordinaria como extraordinaria el momento que atraviesa el club y las distintas cuestiones que tienen que ver con el futuro inmediato y también con un futuro un poco más lejano Es importante es importante porque muchas veces me parece que en otras instituciones es más complicado acceder a datos de primera mano uno se tiene que ir enterando por distintos lugares y las fuentes a veces pueden ser mejores o peores es mejor tener un mano a mano en este caso con el presidente con Eduardo y poder conocer bien la realidad del club Ahora sí nos metemos con toda la previa del encuentro ante Gimnasia de La Plata que el conjunto dirigido por Matías Almeida va a disfrutar este fin de semana en el Bosque Platense por la decimosexta fecha del torneo de Doctor Ramón Carrillo Yo creo que se va ganando un estilo y un estilo difícil de ir ganándolo cuando los resultados no siempre son los que buscamos pero sí mantenemos las convicciones de saber que de esta manera Banfield va a llegar lejos nos está faltando el jugador entre líneas por el sistema que utilizamos nosotros entre Walter y nuestro delantero que era Juanito no soy un necio y sé que y soy muy autocrítico y sé de muchos errores que cometemos el otro día escuchaba el análisis del partido y casi siempre lo escucho lo veo al partido sin voz y se me dio por escuchar con voz y realmente vemos el fútbol diferente porque en el comentario y después estuve escuchando también en muchos lugares que decían que Banfield regala muchos espacios Banfield primero que la lectura estaba mal hecha porque Banfield jugó con tres en el fondo y no con cuatro y sus delanteros siempre estaban marcados ahora hay virtud de los rivales como en el caso de Racing que los jugadores juegan uno o dos toques rápidamente y bueno eso es virtud del rival pero Banfield en un momento del campeonato regaló espacios o tuvo provocaciones de contragolpes si miramos hay un montón de equipos que han recibido muchísimo más contragolpes que nosotros con una propuesta diferente nosotros por características atacamos y no hemos podido concretar la cantidad de acciones de gol que hemos creado a lo largo de todo el campeonato en todos los partidos hemos tenido acciones claras de gol y bueno el fútbol se gana haciendo goles nosotros tenemos que tomar los recaudos necesarios para cubrir los espacios que ellos son o los jugadores que son claves y bueno buscar cómo vulnerar esa presión que van a tratar de ejercer hasta acá llegó esta misión de Banfield TV seguimos en contacto a través de las siguientes vías de comunicación que aparecen en pantalla toda la indumentaria penalti que vista el taladro la podés encontrar en el Banfield Shop la tienda oficial de la sede social o por internet ingresando a www.banfieldshop.com.ar donde podés comprar desde cualquier punto del país o desde el exterior además ahora podés personalizar tu camiseta de Banfield con tu nombre y número favorito nos despedimos hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!